Art Futura llega a su vigésima edición en la Casa Encendida de Madrid. En sus 20 años de vida, el festival ha evolucionado en paralelo al desarrollo de la cultura digital y las nuevas tecnologías. Entre las novedades para este año, apartados especiales para nuevos documentales, videoclips y también la sección 3D en España. El festival cumple con el compromiso de analizar los proyectos más importantes que han surgido en el panorama internacional de la animación digital, los videojuegos y el diseño. La cita a partir de mañana y hasta el próximo domingo en el Auditorio de la Casa Encendida. ¡Suscríbete al canal!